A Comi DRL se encuentra preparando la gran tercera maratón infantil que se desarrollará el domingo 1 de octubre con el fin de brindar entretenimiento y diversión a los hijos de los socios y todas las familias que de forma directa contribuyen a esta gran cooperativa. A Comi DRL, como ya es tradición, ya esta es nuestra tercera maratón consecutiva donde buscamos el sano esparcimiento de los hijos de los asociados, una manera de retribuirles la gran contribución que ellos hacen a nuestra cooperativa y una manera muy bonita para que los niños puedan convivir, donde ellos se puedan realizar sus actividades que más les gustan. La maratón infantil está nominada al licenciado Sarbelio Campo Benavides, que en paz descanse y será en la ciudad de San Miguel. Pueden participar niños que aún gatean de 6 a 11 meses o hasta los 12 años de edad. La tercera maratón a Comi la va a llevar a cabo el día 1 de octubre, el día que se celebra el Día del Niño. Va a ser en el Estadio Charlete San Miguel y va a dar inicio a las 7 de la mañana. Son diferentes requisitos que deben de cumplir los niños y niñas para participar y los premios serán por cada categoría. El importante evento se desarrollará además en el Día del Niño, ocasión especial en la que toda la familia podrá convivir, pero antes deben de inscribirse en la agencia más cercana. Los requisitos para que los niños puedan participar en esta actividad son niños de un año a 12 años y pues los requisitos son que tengan la cuenta activa, la cuenta escolar o infantil. Si aún no la tienen, pueden acercarse a nuestras agencias a aperturarla. Si ya la poseen, pues con un ingreso de 25 dólares a la cuenta, ya pues nosotros ya los tomamos nota, los anotamos porque esta actividad lleva para los niños, se les reserva un juguete y una camisa, aparte de los demás juegos a los que pueden optar. ¿Qué tipo de actividades se desarrollan en este maratón? En la maratón la actividad principal es la competencia de los niños y niñas, que es la maratón. Pero aparte de eso hay juegos, hay inflables, hay dulces. También tienen, más que todo es como una mañanita recreativa. En la maratón que realizará Comi DRL no solo será la carrera, sino que habrán diferentes actividades para que disfruten los más pequeños y toda la familia. La empresa financiera realiza por tercer año consecutivo este importante evento que es muy esperado por sus socios y amigos. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.